Cuando la noche se dobla en la mañana y el lucero sube lleno de eternidad parte la carreta por la huella y la soledad asciende de los pastos hasta la nube matinal A parceros, el canto abra la huella que la guitarra gaucha busca ufana y el que lleve más alto la picana ensartará una estrella Como desgrana el camino filosario de horas lentas solo el recuerdo de un beso o una canción milagrera pueden volver de esperanza lo más duro de la huella Solo por la noche voy buscando tu cariño perdido sé que un milagro dejará tu caricias en mi pie cuando tu voz como un lamento escuche en el viento llamándome pueden mis sueños formar siluetas de tu cuerpo en la sombra miro el lucero y puedo ver a tus ojos alumbar mientras tu santo es el rocío que juntan mis manos con ansiedad todas las noches espero el hechizo divino de verte a mi lado si no consigo verte más milagrera de mi amor un loco jinete en el tiempo tomando distancia te encontraré adentro cuando los rayos del sol esfuman tu presencia en el día pienso que es toda una ilusión que provoca mi dolor desde la tarde que partiste hundiendo mi vida en la soledad y en mi canto mata silencios que me hielan el alma a tus oídos llegará el rumor de mi canción notas que harán rodar tu pecho surgiendo recuerdos del corazón toda la noche se espero el hechizo divino de verte a mi lado si no consigo verte más milagrera de mi amor un loco jinete en el tiempo tomando distancia te encontraré la noche se espera la noche se espera la noche se espera